Bueno, vamos a hablar con Daniel Tangona, personal trainer. Hola Daniel, ¿cómo andás, Tango? ¿Cómo anda mi amigo de almuerzo y entrenamiento Macu Mazuka? No, bueno, yo soy el que te roba la experiencia, porque vos andás con tus alumnos y de pronto de refilón me mirás que hago todo mal y me corregís, y eso me encanta. No, no, no. A ver, no es que haces todo mal, pero cuando veo un ejercicio que vos lo estás haciendo de una manera que tengo que corregir porque es una deformación profesional. Vos viste que en los gimnasios no te dan bolas. No, no, pero aparte dijiste algo muy bueno, te podés lastimar, o sea que cuidás a la otra persona. Claro, el ejercicio que hacías vos hoy, que es un press de nuca, que es un ejercicio de fuerza maravilloso, de hombros, a mí me lo enseñó Tony Pena hace 20 años, que nunca hay que hacerlo a 90 grados porque rompes la cápsula del hombro. Viste que era el entrenador de Vila. Sí, 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 sí. Te iba a preguntar si hablabas de Tony Pena, el comentarista de tenis. Aparte, gran comentarista, pasó muchos años haciendo esa profesión. El mejor coach de tenis que hubo en la historia del tenis, no solo como profesional, sino como es un tipo, un ser humano, pero de un calibre único, único. Claro. Esos amigos que cuando los llamás están, viste. Yo tengo un nieto que juega bien, tengo un nieto que juega muy bien de 8 años, y ahora lo conectó para que vaya. Está en España ahora, el pendejo. Gracias a él, viste, a la gestión. Así que estos amigos de toda la vida como vos y yo, Macu. Totalmente, totalmente. Bueno, hoy a propósito, Edu Rosselli, nuestro amigo, estaba hablando y te dijo, ¿por qué en la nota no hablan de qué hacer cuando tenés un fin de semana extra large y la gente tiene un personal como vos? O sea, en esos días se queda sin el personal. ¿Qué recomendás? Bueno, mirá, que sigan haciendo la vida habitual. Tal vez nada exigente, no usar las máquinas si no la tenés clara, porque a veces te podés lastimar, pero podés ir a andar en bici, podés remar, podés caminar por la playa. Hay un montón de cosas, como yo digo, Macu, y te lo dije hoy, el corazón no para, pero nosotros tenemos que seguir cuidándonos más, que en vacaciones uno tiene horarios muy raros, come mal, come más, toma más, todo mal, duerme mal, entonces hay que tener cuidado, ¿no? Claro. Estos últimos... Perdón, termina así. No, 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 termine, Maquito. Estos últimos años te vi muy interesado como coach, interesado en otros aspectos de la vida más intelectual, tal vez también de las personas y eso. ¿Qué pasó con esa parte de Tangona? Lo que pasa es que escribí tres libros, tuve que leer mucho y me cambió la cabeza en muchísimos aspectos. Vos sabés que yo siempre digo que cuando vos leés un libro, das vuelta una página y hay una frase que te puede marcar para toda la vida y cambiarla. Y a mí, de hecho, me pasó. No soy el mismo Tangona ahora que hace ocho años, diez años atrás. Antes era un salvaje. Vivía prendido fuego. Era como que vivía con el demonio, pero para bien, ¿viste? Como laburaba. Ahora estoy como más tranquilo, más pensante, reflexivo. Tengo una particularidad. Escucho más. Antes hablaba mucho. Mirá, qué bueno haber podido aprender eso, ¿no? Porque muchas veces, ¿viste? Uno no lo puede dejar de lado a eso y habla mucho y, bueno, y la gente por ahí dice, ¿viste? Es imperdonable eso, ¿no? Y no escuchar a los demás es imperdonable. Pasa, pasa mucho. ¿Sabés por qué, Macu? Hoy, si vos querés que alguien te escuche, tenés que ir a pagar un psicólogo. Porque nadie, todo el mundo quiere hablar arriba tuyo, todo el mundo quiere contar su historia y no se interesa en absoluto por la historia del otro, ¿sabés? Pero para eso vos tenés que estar preparado y yo me preparé con nuestro amigo Cámpora durante cuatro años en la carrera de posgrado de liderazgo y desarrollo personal que me acomodó la cabeza, nuestro amigo Cámpora. Jorge, claro. Jorge Cámpora. Te quiero preguntar experiencias. Hoy tenés muchos alumnos, has tenido muchos más en el pasado, pero hoy tenés muchos por día. ¿Cómo organizás, Tango, tu día y qué experiencias has tenido? Muchos de ellos son famosos, son conocidos. ¿Cómo organizás un día hoy y cómo venías? Recién nos contabas que antes eras una máquina, ahora estás un poco más pausado. Claro, dentro de esa pausa, antes vivía alborotado dando horarios, sobreturnos, era un descontrol. Ahora, ahora lo que hago es darle un turno a cada alumno, ordenarlo, disciplinarlo, que a la una no es la una y cuarto, y vos sabés que son tipos grosos, pero que entendieron que también entrenar lleva disciplina y yo no soy una maestra jardinera, o un tipo que te va a divertir, ¿entendés? Entonces, tengo un nivel de alumnos que congenian con mi manera de trabajar. Por eso, yo cuando me piden clases, le digo, no te enojas si nos conocemos antes, porque a veces no cuadrás, no tenés piel, no te sirve, no te rinde, no te gusta, o inclusive yo les puedo caer mal, ¿viste? Entonces, trato de ordenarme y que ellos tengan un orden para que, vos viste mi manejo como es en el gimnasio, vos siempre mirás mucho lo que hago porque sos muy observador, ¿no? Sí, totalmente, absolutamente. Yo decía, porque para tener un personal también hay que tener un presupuesto, ahora que estamos todos achicándonos, vos porque sos una persona que ya lo hace hace muchos años, tiene su clientela, pero, digamos, también es más caro, vos tenés que contratar el gimnasio, tenés que contratar al personal, profesional, entonces yo miro siempre con atención, te diría con cierta envidia, sana envidia, a personas que se entrenan con gente como vos, que son profesionales, pero yo tengo esa constancia que mucha gente no tiene, entonces voy para adelante. Ahora, ¿qué recomendás a todos tus alumnos? ¿Cómo empezás esas clases? Dame nivel medio, nivel alto y los recién comenzados, ¿cómo ves eso? ¿Cómo los entrenás? No, pero no hay niveles, cuando vos ya tenés 50 años de experiencia, es lo mismo, Macu, que yo te pregunto, Macu, ¿cómo si yo mañana te digo, vamos con Coca-Cola a hacer un evento? Ay no, Tangona, la verdad que yo no puedo, Macu, vos tenés 40 años de esto, o sea, yo te digo, vamos ahora, dentro de 15 minutos, a un evento de Coca-Cola y lo haces explotar, como yo te he visto. Lo hacemos bien, sí, es verdad, es verdad. Mirá, me pasó el año pasado, perdón, me pasó el año pasado y no lo hicimos, me llama un agente de San Pedro, de una cooperativa importante de San Pedro, no sé, de una empresa grande, y me dice, mirá, lo queremos traer a Copola para que hable, para que nos dé una charla, una gran fiesta, ¿no? Lo llamo a Guillermo, me dice, sí, encantado, pero tenés que estar vos conmigo. Bueno, así que surgió eso, finalmente no nos terminaron contratando, una cuestión económica, pero Guillermo me dijo eso y yo ni iba a ir a un solo día a charlar con Guillermo, o sea, íbamos, nos subíamos al escenario y ya estaba, ¿me entendés? Por eso te digo, a vos te lo da la, no necesitas mucho, lo único que yo les digo, mirá, si nos vamos a ver, tal día, yo necesito hoy, un mes o 15 días para que me hagas tu chequeo médico, tu apto, y después de ahí, evaluamos juntos con tu equipo de médicos, qué es lo que te conviene y lo que no, capaz que es un hipertenso, un diabético, tiene prótesis, tiene quilombos lumbares, tiene acortamiento digestivial, hay problemas de juego al golf, ¿me entendés? Lo que tiene canal estrecho, tiene pico de loro en la cervical, hay un montón de cosas que tenés que saber para armar un plan, pero lleva tiempo, pero yo el tiempo lo tengo, Macu, yo te digo siempre, prefiero perder un cliente y no la vida de un cliente, ¿no? ¿Cómo es una clase con vos? ¿Les vas hablando a tus alumnos? ¿Conocés de su vida? Porque, por ejemplo, vos fuiste el profesor de muchos conocidos, si no lo decís vos, no lo voy a decir yo, porque conozco a algunos, pero digamos, ¿hacés una amistad? ¿Cómo es lo que va ocurriendo en esas clases? No, 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 amistad no, cuando vos mezclás la amistad con el laburo, se te acabó el cliente, se te acabó el laburo, tenemos una muy linda relación, si a mí me toca, por ejemplo, darle clase en un domicilio, si voy al baño, le digo, ¿me permitís pasar? Yo con el Tano Ratazzi, después de 25 años, le decía, Tano, ¿puedo hacerme un café? Tano, ¿puedo pasar al toalé? Y él me decía, no me rompa las pelotas, te ha pasado, si ya hace tanto año que venís, no me rompa, no me hable, si al Tano no le tenés que hablar mucho, pero siempre respeto y permiso, cuando se pasa eso, y que me falta en el respeto, como yo sé que hay entrenadores que se lo faltan, algunos poderosos empresarios, se acabó, conmigo no, 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 no va, no lo tolero, no lo soporto, pero por eso tengo alumnos de hace tantos años, porque sabemos cada uno lo que tenemos que hacer, a ver, esto no es decir en la mesa, ay, tengo mi personal trainer y está cada vez más gorda, ¿me entendés? acá se trata de decir, tengo un personal que funciona, un personal con el cual estoy comprometido, y por otro lado, volviendo a tu pregunta, esto es un tuario, esto no es para cualquiera, y si no te juntás con un grupo de amigas, contratan un trainer que les labore un plan y que lo puedan hacer aunque sea con él una vez por semana y después lo pueden seguir haciendo solas, pero el entrenador en tu caso no es necesario, porque vos tenés mucha disciplina, vos tenés conducta, no necesitas un trainer, tal vez una corrección como la que te hice yo, que te lo hice con mucho respeto, pero hay gente que no lo necesita, ¿viste? Yo la buro con tipo que si no hacen conmigo o no tienen la suerte de poder decirme enganché, están al borde de lo peor, ¿viste? Como que es una última instancia, ¿no? Tango, querido, te hago la última pregunta, hablame de los libros y de lo que escribís en La Nación, ¿qué estás haciendo? Contámonos un poquito sobre esa parte tuya. No, mira, saqué mi tercer libro que se llama ¿Por qué algo que nos hace bien no lo hacemos? Que realmente fue una presentación hermosa y ahora estoy viajando, ahora vine de Rosario, lo presenté en el espacio hermoso que tiene Marisa Coimán ahí con 400 personas y un té hermoso que me hizo Marisa y ahora empezar a viajar con respecto al libro y después escribo hace muchos años en la columna de Bienestar de la Nación, lo cual es un orgullo porque estar escribiendo como en el New York Times, ¿sabés? O sea, que es hermoso. Totalmente, bueno, el otro día alguien me dijo te mandó saludos Tangona en La Nación Más, no sé, hablaste y me mandaste saludos. Claro, porque me hace una nota Kavak, muy linda, porque lo conozco también hace mucho y le dije te mando un gran saludo Macu que se acuerda mucho de vos. Gracias, gracias, Tango, querido. Bueno, ¿y cómo hace la gente para seguirte en redes? Mirá, pues Daniel.Tangona que es mi Instagram y ahí contesto y hablo y ayudo, devuelvo un poco todo. La verdad que tengo que ser un agradecido, Macu. Y un tipo de tu nivel, de tu prestigio que me esté haciendo una nota, quiere decir que estoy bien encaminado. Me falta entrenarla a la vicepresidenta. Tengo ganas de entrenarla a ella, a ella. Bueno, bueno, vamos a hacer todo lo posible para hacerle llegar el mensaje. Sí, tiene una personalidad, es una mujer impresionante, impresionante. Sí, totalmente. Dani, te mando un abrazo fuerte, gracias, Tango. Abrazo, abrazo, gracias, gracias. Chau, chau, gracias. Daniel Tangona, personal trainer hablando con nosotros. Gracias.